Muy buenas amigos, primer descanso de este día 2 del EPT de San Remo y estamos con alguien que personalmente me alegra mucho de ver porque hacía tiempo que no le veía y es amiguete y bueno, Pedro, ¿qué tal? Pedro Caele. Muy bien, tenía ya muchas ganas de volver a jugar torneos, hace ya desde Barcelona que no venía y este pues me he clasificado en un satélite y he venido por eso, si no hasta Las Vegas no tenía pensado jugar más. Ah, o sea que en Las Vegas nos volvemos a ver. En Las Vegas nos volvemos a ver, seguro. ¿Main event solo o algo más? Main event seguro y probablemente nada más, vacaciones más. Vacaciones, muy bien. Pedro, como te decía, hacía tiempo que no te veía, ¿qué tal están yendo las cosas? Porque por lo que me comentabas antes te has cambiado de, te has vuelto a mudar, has vuelto al redil de Bournemouth con la tropa Maña que también tenemos por ahí y bueno, ¿qué tal? Pues sí, estuve en Londres un año y pico, es una experiencia increíble, la verdad, un sitio demasiado grande para mí de todos modos, así que me vuelvo para Bournemouth a estar tranquilito en la playita y a vivir bien y nada más. Y bien, pues jugando al póker, ahora de mudanza, me ha pillado esto de en medio, pero bien, muy contento la verdad. ¿No te has ido solo además? No, muy buena chica. Muy bien. Cuéntame qué tal te está yendo este día a dos, porque bueno, empezabas con treinta y pocos mil y estás doblado. Pues después de los últimos dos niveles de ayer que no gané una sola mano más que la última, que por cierto pensaba que me iba a dar la mierda. Hoy el primer nivel también terrible, pero luego he tenido un rush de un montón de manos buenas, un montón de manos fuertes y he ganado, he ganado, he ganado, he puesto un 70.000. Luego he perdido una que me ha dolido mucho con Asku en As-Rey-10 y ahora he eliminado un solo con As-Rey-10 y estoy con 84 y bueno, la media está en 70, así que muy bien, muy contento. ¿La mesa no es nada blanda? No, la mesa es muy dura y más para este PT que tiene fama de ser súper blando y hasta ahora no me ha tocado ni un solo jugador así muy fácil. Todos jugadores durísimos y en esta además varias caras conocidas. O sea, dos a la izquierda, si no recuerdo mal, tienes a Jacobs, ¿aun qué tal se está aportando? Pues el tío ha tenido un ataque de alergia, macho, y está bastante tranquilo, no está muy a lo que está, no ha jugado casi ninguna mano. Pues nada, habrá que echarle, yo qué sé, polen o algo por ahí para que siga así, ¿no? Lo que pille se lo he hecho, sí. Bueno, Pedro, pues lo dicho, ya sabes, nos alejamos mucho de verte, yo personalmente, y estamos ahí cerca, a ver si la liamos. Esta vez toca, yo también me alegro, muchas gracias. Muy bien, pues nada, dejamos a Pedro que descanse y nada, seguimos, 14 minutos de descanso que quedan y enseguida, tercer nivel del día, y a ver si contamos más fichas que acumule este hombre. Hasta ahora. Muy bien.